Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. El volantazo del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, retrata al Ejecutivo en pleno. Hace meses, el líder de la oposición, el senador Alberto Núñez que hijo, EP, había planteado una rebaja del 21 al 5% al gas, que en su momento fue desestimada como una medida cosmética por parte del Ejecutivo y negada y una otra vez, de la misma manera que lo hicieron con el impuesto a la electricidad. Esta negación siguió hasta el día de ayer cuando distintos rostros del Ejecutivo como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Y hasta la ministra de Ciencia e Innovación de la Comunidad Valenciana, y presunta candidata de Sánchez en la región, Diana Morant, desestimaron y negaron la posible implementación de la medida. 24 horas después, el presidente les ha dejado en ridículo. Bolaños, que debería ser el más cercano al presidente por su cargo, hace un día despreciaba la propuesta del Partido Popular cuando aseguró que el PP cuando está en la oposición baja impuestos, y cuando está en el gobierno los sube sin medida. Además, el ministro tuvo el cinismo de sacar pecho por la aplicación de otra bajada de impuestos propuesta por Feijo, que luego de ser despreciada, terminaron implementando. El IVA de la electricidad estaba en el 18%, el PP lo subió al 21%, y este gobierno lo ha bajado del 21% al 18% y del 18% al 5%. Por su parte, Isabel Rodríguez despreciaba sin miramientos la medida. Hace solo 24 horas aseguraba que provenía de alguien que no tomaba en consideración las prioridades actuales, al tiempo que empleaba el nuevo franco modín, Vladimir Putin. Los que hacen este tipo de propuestas deberían escuchar bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa. Y la prioridad hoy es que el chantaje de Putin no sea efectivo y consigamos reducir el consumo energético, señalaba la ministra de Política Territorial. Otra que quedó retratada fue la ficha de Sánchez en Valencia, Diana Morán. La posible sucesora de Chimo Puig, hizo el ridículo en espejo público. El programa de Antena 3. Yo le devolvería la pregunta al señor Feijo, ¿esto en qué va a contribuir para rebajar el consumo energético de nuestro país? Preguntaba retóricamente para despreciar la medida. Por si fuera poco, Morán prosiguió con su ataque al PP al indicar frente a las cámaras que lo que queremos es escuchar medidas para bajar el consumo energético de nuestro país, que es lo que está haciendo toda Europa. Un cambio de postura que dejó a todo el gabinete descolocado y que contradice el relato oficial que han impulsado durante varios meses negando la medida y su efectividad para paliar la situación energética. Gracias por mirar el video, dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.